El temblor en la Ciudad de México con magnitud de 7 punto grados en la escala Richter afectó a algunas colonias, cuyos edificios sufrieron cuarteaduras y el derrumbe de algunos bloques que sostienen las construcciones. La gente espera la ayuda de protección civil. Nos han dicho que tenemos que esperar el perito, los arquitectos que tiene la delegación, pero al final del día nos dicen que esperen un poco abajo por si existen réplicas, etc. Y pues el miedo, el miedo constante. Los que querían irse de vacaciones ya nos vamos a ir de vacaciones porque no sé si vayan a venir en media hora, en dos horas, no lo saben. Además son muchos edificios. Lo que nos interesaba era que pasaran a haber traves y muros. Más que nada paredes falsas. Las paredes falsas son las que más se... Y las escaleras. Y las escaleras son tramos que ya están muy separados. En el edificio A1 básicamente es el desprendimiento de mampostería. La separación de las juntas, daños en las escaleras por el sistema constructivo que tiene este espacio. Estamos en espera de que venga un arquitecto para determinar algunos daños. Ellos inmediatamente determinarán si hay un daño estructural. Es un hecho que hay que limpiar, hay que recoger algunas cosas de mampostería, pero lo que nos interesa es saber si hay un daño estructural para que ellos puedan regresar a sus departamentos. Los daños mayores en el edificio es esta parte, que son realmente lo que es acabados. Estructuralmente no hay nada en los departamentos. Todo lo que son vigas, lo que son traves, lo que son columnas, todas están bien. Los departamentos pueden ser habitados. Vino protección civil. Hizo un reconocimiento desde el quinto hasta el décimo cuarto piso. Dentro de los departamentos sí, obviamente se cayeron piezas, figuras, adornos que hay, las lámparas, algunas se vinieron abajo. Pero fuera de ahí, dentro de lo que es el departamento, las estructuras, vuelvo a repetir, traves, columnas, no hay ninguna sola afectación. La única ahorita que estábamos viendo, se rompió una tubería de agua. Fue todo, se hizo ya el corte. Tenemos entendido que están haciendo la reparación, pero todo lo que se ve es simple y sencillamente la parte, la temería que se produce. Había una persona que es el administrador y él se iba a poner de acuerdo con ellos, con la delegación, lo que es con la delegación y protección civil para ver la parte de los daños, si van a ver el apoyo y todo eso. Es todo lo que yo tengo entendido hasta ahora. Con imágenes e información de Heinz Eichler, reportó para elgolfo.info.